Nos mudamos, sencillamente porque... Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y para los que ya me conocéis, hoy tenemos un preguntas y respuestas porque siento que en los últimos meses, gracias a vosotros, iba a decir gracias a Dios, pero no, gracias a vosotros el canal ha crecido un montón, creo que hay un montón de gente nueva y me parecía, pues eso, una buena ocasión para hacerlo y os pregunté por Instagram y voy a ir por ellas, aunque hay muchísimas que se repiten, sobre todo pues de por qué nos hemos mudado a Los Ángeles en qué trabajo, si trabajo aparte de Youtube, si queremos hijos, cuáles son los planes de futuro si vamos a volver a España, os voy a contestar a todas y pues eso, vamos a empezar Sin lugar a dudas, bueno, es que iba a decir uno, pero en realidad tengo dos o sea, la ciudad que más me gusta y es la que viviría si fuese de aquí y si me fuese a quedar toda la vida aquí, es Chicago 100% es la que más me gusta, la que más limpia me parece, la más entretenida tiene todas las estaciones y creo que no se paraliza en ninguna estación aunque me encanta, pues me encantan Los Ángeles, me encanta California Desde que volví de España, por un lado eso, como mucho más animada, intentando pues eso, hacer cosas o sea, mantenerme ocupada y por otro lado he estado como en una lucha continua con encontrar pues eso una rutina, en encontrar motivación con el deporte o motivación con sentarme y decir venga, pues es una nueva etapa porque para mí es como si ahora nos hubiésemos mudado a Los Ángeles porque cuando nos mudamos con todo lo que estaba pasando, como que nunca me planteé en qué cosas quería mejorar en qué quería hacer aquí, en nunca me... o sea, es que no estaba en mi mente y ahora es como, ha sido como empezar de hacer una etapa y también los nervios que eso te da, ¿no? pero bueno, supongo que en general, bien y sobre todo súper agradecida, ya lo he dicho por Instagram pero súper agradecida de poder estar viviendo donde estamos ahora mismo me emociono pensándolo, pero sobre todo eso, de poder haber ido a España en Navidad que creo que ha sido lo más grande que me ha pasado en 2020 y en 2021 seguro o sea que súper agradecida con eso la verdad que lo que más me gusta de Los Ángeles o de California es el tiempo yo siento que a mí me afecta un montón el tiempo he vivido en Chicago y he vivido en Seattle y en los dos el tiempo era bastante gris, sobre todo en Seattle al menos a nosotros nos afectaba no ves el sol, básicamente y los días son muy cortos y sobre todo que es el invierno muy pesado, muy triste y te puede afectar, así que bueno igual que me ha afectado allí el tiempo, creo que aquí el ver siempre de buen tiempo el ver el sol, la luz que hay, que es distinta creo que se puede notar incluso en los vídeos me anima mucho y me hace muy feliz me gusta mucho de esto creo que voy a hacer un vídeo con las cosas que me gustaban de Seattle y las cosas que he hecho de menos de Seattle y las cosas que no me gustan tanto de Los Ángeles así que bueno, ya os he dicho lo que más me inspira, lo que más me gusta de Los Ángeles Pau vino a estudiar con la universidad, hizo un máster su universidad en España tenía un convenio con una universidad en Chicago era una visa F1, que es la visa de estudiante teniendo esa visa, después de estudiar tienes como un periodo de práctica que se tiene con un OPT, que es como una autorización de trabajo temporal y ese es el tiempo, el famoso tiempo en el que la empresa para la que estés trabajando tiene que esponsorizarte y sacarte un visado que ya no depende de la universidad sino que depende de esa empresa para que tú te quedes a trabajar ahí, ¿no? y luego pues tú te cambias de empresa la otra empresa tiene que esponsorizarte también el visado no es como que siempre el visado depende de la empresa, en nuestro caso hasta ahora que ya tenemos la brincar esa es la historia de cómo Pau vino a trabajar a Estados Unidos nos mudamos sencillamente porque ahora se puede trabajar desde casa muchas empresas grandes están dando permiso para trabajar para siempre de forma remota igual nos hubiésemos quedado en Seattle si fuésemos de Seattle y si tuviésemos algo que nos ata mucho a Seattle si tuviésemos familias, si nos encantase Seattle pero realmente no nos gustaba mucho o sea, solo nos gusta el verano para ser exacto estamos pagando un pastón de piso en un piso que se nos quedaba muy pequeño sobre todo para hacer cuarentena entonces nos planteamos mudarnos a un sitio más grande igual un poco más a las afueras y cuando llegó la green card fue como mirad, estamos aquí para vivir la experiencia vamos a trabajar desde casa 24 horas y no nos gusta el tiempo y nos tiramos a la piscina o sea, es que básicamente fue así fue como llegó la green card y fue como tenemos vía libre para hacer lo que queramos no tenemos hijos, no tenemos responsabilidades así grandes pues eso, los hijos con el colegio o sea, hay que romper esto hay que esperar a que acabe cualquier cosa nosotros vimos en ese momento que teníamos que aprovechar la oportunidad lo que habéis visto en los vlogs sabéis que fue súper rápido e igual de rápido fue la decisión pues hombre, llevo muy poco tiempo aquí como para decir qué es lo que más me gusta lo que menos me gusta pero si tuviera que decir ya algo lo que menos me gusta son las distancias y creo que es algo que puede pero lo puede decir mucha gente las distancias son enormes y ya no solamente para andar que a mí, por ejemplo, en Chicago me encantaba andar al centro podía tardar una hora, hora y media pero disfrutaba del paseo aquí, para ir a cualquier sitio o sea, es que media hora una hora en coche la tiene teníamos planeado alguno para 2020 no salió evidentemente por el virus y no sabemos si lo haremos en 2021 ahora mismo estamos un poco sobre la marcha disfrutando los fines de semana viendo las cosas que hay alrededor haciendo excursiones viendo ciudades también aprovechando que tenemos el coche no tenemos que pagar hoteles incluso tenemos ganas de volver a hacer camping no viviría siempre en Estados Unidos creo que he hecho mucho de menos en España o sea, no España por ser España que también porque evidentemente soy de allí y culturalmente tengo muchas cosas me siento de allí sino porque allí está mi familia y también aquí estamos bastante solos por ahora 100% que sí o sea, acabamos de llegar ahora es cuando empezamos a sentirnos un poco en casa porque como sabéis nuestro deslizaje en Los Ángeles fue un poco que no nos encontramos de hecho cuando volvimos de España yo le decía a Pau el único sitio en el que me he sentido 100% en casa ha sido Chicago y ahora mismo tenía tantos malos recuerdos de la casa de Los Ángeles por esos dos meses tan malos que pasé que no quería realmente volver a esta casa y ahora mismo cuando más clase empezamos a sentir nuestra cuanto más a gusto estamos aquí cuando más igual relajado empezamos a estar así que 100% yo creo que en los próximos dos años vamos a estar aquí si no pasa nada evidentemente lo que más he hecho de menos de España ya lo he dicho y lo que más he hecho de menos de Estados Unidos dos cosas por una parte que hay de todo o sea, no para comprar también sino, no sé, siento que en todo en comprar, en viajes en todo hay una variedad increíble y luego por otra parte creo que no te sientes tan juzgado a la gente le da igual en SimRim por ejemplo lo veo y en sus amigas lo veo que la gente va un... no muy a lo suyo en plan mal sino que no hay tanta sencilla igual esto no es en Estados Unidos en general pero es algo que yo he visto pues eso, juntándome con SimRim y con sus amigas o en mi relación con SimRim o con Dylan y Chell si que eran otros amigos que teníamos creo que no hay tan... y que te pones esto pues te pones esto o sea, no hay... no, no... no sé explicarlo no decidimos mudarnos porque muchas empresas incluida la de Pau dijeron que se podía trabajar desde donde quisiéramos hicimos una balanza que nos compensaba más y seguir viviendo en un piso pequeño o en una casa queremos vivir en un sitio más grande en Seattle y vivir trabajar y hacer todo desde casa en Seattle o queremos hacer esto desde un sitio que nos guste más eso fue no fue ni que yo ganase ni que no ganase ni que trabajase ni que no trabajase pues nosotros hemos hecho las dos cosas pero para ir sobre la marcha siempre llevamos la aplicación de Hotel Tonight para ir porque te la ponen como ofertas pues eso sobre la marcha de última hora y creo que depende del viaje que quieras hacer te compensa más una cosa o la otra así que nosotros somos bastante organizados para eso incluso cuando lo dejamos para hacer Hotel Tonight siempre llevamos como algunos vistos o como un plan B por si las mojas y lo de los visados ha sido una pesadilla no solamente para la green card sino creo que todo el mundo que esté bajo un visado debe sentirse así porque ya no es en sí el visado sino todas las esperas los abogados sobre todo las renovaciones las fechas las visitas a la embajada creo que es un poco estresante estar con visado y bueno si te refieres a lo de la green card la verdad ya atrás se ha hecho larga como que sabíamos que era un proceso largo tampoco estábamos como la vamos a tener mañana de hecho en el momento que llegó era como de algo que esperas tanto tiempo y que sabes que va a llegar pero que no va a llegar pronto cuando te llega te asusta un poco pues eso fue lo que nos pasó a nosotros que fue como Dios que guay la green card pero a la vez como tío ya la tenemos empecé a ganar dinero un poco antes de verano no recuerdo bien el mes pero tipo mayo o así ahí empecé a ganar dinero con youtube porque empecé a tener permiso de trabajo en Estados Unidos hay veces que recibo mensajes de haces los blogmas porque ahora ganas dinero y es como bueno año pasado hice el blogmas y no gané ni un duro no sé que se ve de malo en que uno gane dinero cuando todo el mundo se levanta por las mañanas a su trabajo no por gusto ni por placer sino para ganar dinero quiero que quede claro que lo normal es que yo por el contenido que hago en youtube sobre todo después de tantos años de 3 o 4 años que llevaré ya aquí lo normal es que yo gane dinero lo que no era normal es que yo hiciese youtube de gratis ¿vale? y no sé si suena así un poco borde pero es que de verdad me molesta un poco cuando la gente dice no, es que has hecho blogmas por ganar dinero no entiendo que hay de malo en que yo gane dinero en youtube cuando todo el mundo gana dinero con su trabajo ya sea youtube o fuera de youtube Pau es informático me cuesta bastante sobre todo desde que nos mudamos y desde navidad encontrar una rutina ahora mismo lo que hago es ponerme la clase de deporte súper temprano a no ser que tenga algo que me evite hacer el deporte por la mañana intento empezar el día siempre haciendo deporte así me aseguro de que me levanto me pongo en movimiento y me quito la pereza y luego pues eso me arreglo cojo mi agenda y pongo punto por punto prácticamente todo lo que voy a hacer a veces incluso incluyo a esta hora de desayunar porque siento que uno, me gusta mucho el tachar y dos, siento que me da orden estipular como un tiempo para cada cosa es muy básico pero diría que es lo único que hago no soy tan positiva como os pensáis de hecho soy bastante montaña rusa cuando estoy bien estoy muy bien y cuando estoy mal estoy muy mal cuando estoy bien tengo mucha motivación y muchas ganas y mucho todo y cuando estoy floja es como todo me parece que lo veo todo muy oscuro intento tirar de mí y ver que cuando estoy bien y cuando le pongo ganas a las cosas obtengo resultados que quiero me siento mejor conmigo misma y en general estoy como mejor también con Pau con Gigi intento tirar de ahí y es verdad que a veces funciona y hay veces que no y simplemente tengo que pasar por días en los que todo me parece una esta y ya está mi otro trabajo consiste básicamente en lo mismo que consiste en Youtube que es en editar vídeos es algo que he descubierto un poco como reinventando a mí misma cuando me quedé sin trabajo y decidí abrir el canal y me di cuenta de que me encantaba editar vídeos primero estoy orgullosa de Youtube de que mi canal no será muy grande pero estoy orgullosa de toda la perseverancia y todo el esfuerzo y toda la constancia que he puesto ahí sobre todo cuando no había dinero y segundo de lo que he aprendido y que aparte de que ahora ya si gano dinero en Youtube puedo ganar dinero gracias a Youtube porque me he estado formando en editar vídeos y fuera de Youtube también gano dinero entonces como que estoy muy contenta y eso es lo que hago básicamente estoy todo el día en el ordenador todo el día editando vídeos lo que más me gusta es un café con leche con leche de almendra y tengo que decir que es el café que más me gusta pero que hay sitios de los que me encanta y hay sitios de los que no me gusta y evidentemente el sabor no depende del café el sabor depende de cómo sea la leche soy súper constante con Youtube imagino que quieres decir el no poder trabajar dependía de mi visa era como que todo dependía de algo ¿no? dependía pues del gobierno dependía del visado dependía y Youtube era algo que solamente ha dependido de mí y que solamente yo he sacado hacia adelante ¿no? que era pues si yo grabo y yo edito hay vídeo y para mí era algo que me daba estructura y me daba estructura en el día a día me gusta mucho editar vídeos y ahora pues gano dinero editando vídeos no solo de Youtube sino fuera de Youtube entonces como que me ha dado estructura me ha dado motivación a aprender de algo que me encanta me ha dado también una pequeña comunidad en momentos en los que yo sobre todo al principio lo estaba pasando muy mal y estaba muy sola ha sido algo como eso como hacer algo por mí misma para mí misma no me gusta ponerme etiquetas pero diría que sí que sí que soy vegetariana porque no como ni carne ni pescado lo único que como de los animales es huevo y queso y eso no me gusta ponerme etiquetas porque igual porque luego todo se critica es que es eso es que hay muy poca libertad a la hora de decir es como que si tú dices una cosa ya en el futuro no puedes cambiar de opinión y no quiere decir que yo mañana quiera cambiar de opinión y comer carne no creo que a día de hoy no creo que pase pero por si pasase es como que la que me caería encima entonces por eso mismo yo nunca he dicho que soy vegetariana aunque se podría decir que soy vegetariana mira esta pregunta me gusta porque cuando nosotros vinimos a vivir a Estados Unidos nosotros compramos todos los muebles a unos españoles que se iban ¿vale? y luego es muy común en Estados Unidos dejar muebles en la calle pues estos muebles en la calle nos pabulles y nos decimos ¿para qué vamos a comprar cosas si nosotros no nos vamos a ir? ¿para qué vamos a comprar esto si nosotros no nos vamos a ir? hasta que cambiamos el chip porque es lo que os he dicho al principio de las preguntas que nosotros decimos unas cosas y luego los planes se cambian entonces como nosotros nuestra vida ahora mismo está aquí y tenemos que vivirla viviendo aquí si hay que comprar un árbol de navidad pues se compra y si luego tienes que donar ese árbol de navidad o vender ese árbol de navidad o tirar ese árbol de navidad a la basura pues chicas es que si no hubiésemos cambiado el chip hubiésemos pasado de nuestros 23 24 que llegamos aquí a nuestros 29 con la ilusión de pues no es que no vamos a ir a España igual no nos vamos a España hasta que tengamos 40 entonces como que yo creo que hay que vivir un poco más el momento todo esto teniendo unos pocos de cálculos ¿no? me compro una cama o me compro un escritorio porque me hace falta o compro esto para decorar y hacer mi estancia más chula pero igual si que no me gastaría 4 veces el precio de la mesa y si me lo gastaría en mi casa definitiva de España ¿no? o por ejemplo los tiradores no me gastaría 14 dólares por tirador con 30 tiradores en la cocina en una casa que no es mía o que no es para toda la vida igual si me lo gastaría en una casa en la que quiero invertir cuando vaya a España la verdad es que estoy súper contenta con los seguidores que tengo muchos de vosotros me escribís ya que puedes ganar dinero ¿cómo te podemos ayudar? que eso es otra pregunta que hay aquí pero que la he visto mucho por Instagram y también por YouTube de... ¿tenemos que ver los anuncios? ¿no tenemos que ver los anuncios? ¿ves que alguien te escribe? pues eso ¿cómo te pueden ayudar? ¿cómo estás? ¿qué bien lo estás haciendo? ¿cómo estás haciendo ánimo? o sobre todo en Navidad cuando estaba mal contándome historias intentando no sé me parece súper humano y creo que lo valoro muchísimo más porque no tengo un grupo social social súper grande a mi alrededor rollo en el día a día creo que sentirte arropado es muy bonito y lo valoro un montón barajamos Los Ángeles San Diego Costa Mesa toda esta zona de ahí en medio el sur de California lo que más nos gusta supongo que viendo los vídeos y viendo los vídeos hasta el final y supongo que también viendo los anuncios supongo que hay vídeos que os interesan más supongo que hay vídeos que os interesan menos unas veces te entretienes más otras veces te entretienes menos unas veces de repente tienes que quitarlo porque te tienes que ir y evidentemente yo también lo hago con los vídeos de otra gente así que agradezco un montón este mensaje y sobre todo la intención y el cariño que hay detrás de querer ayudarme pero básicamente esas son las formas de ayudarme suscribiéndoos compartiendo el canal y viendo los vídeos viendo los vídeos hasta el final y aguantando un poco los anuncios y ya está esas son las formas creo que no hay más o sea para mí lo importante es que os guste el contenido y que el contenido cada vez llegue a más gente y creo que es la forma de que el canal crez crezca y también de que yo siga motivada y el canal continúe a Hawaii a Japón y a Australia 100% esos tres o sea es que me muero de ganas aquí ha llegado el vídeo de hoy llevo más de una hora grabando y tengo que cortar aquí o sea porque voy a partir de este vídeo en dos porque es que si no no vais a ver el vídeo entero de lo largo que se va a hacer así que voy a subir la segunda parte la semana que viene o dentro de dos semanas para que no se haga muy pesado tanta eso hablar a la cámara y tanta pregunta y respuesta espero que os haya gustado y que me deis un super like os suscribáis al canal para ver la segunda parte en un par de vídeos y nada más que yo os mando un beso super grande y como siempre nos vemos en el siguiente en un par de vídeos